Hoy, viendo el ocaso desvanecer, sintiendo el frío de mis lamentos, después de cada noche sin merecer un beso, un abrazo sin tormentos, extrañando los matices de nuestras sonrisas, bebiendo la última copa de vino tinto, viendo una fotografía tuya sin mesura, mientras acaricio tus cabellos oscuros, suena el amanecer y espero con ansias otra vez volvernos a encontrar, en un sueño, en un café, en un bar, en una calle tranquila, y sentir estar vivo, y sentir estar aquí, y sentir como amar desde lo lejos a ti, que estás aquí, pero sin poder decir nada, sin poder darme un beso, sin poder escribir un verso, sin poder ahuyentar mis lamentos, sin poder espantar mis miedos, pero te guardo aquí, te siento aquí, por ratos, entre mis pensamientos borrosos, entre un viejo libro de amor, entre los dulces manhares, hasta el día de encontrar ese pedacito de amor, poder verte y decir, que el cielo está despejado, que la noche es tranquila, que el amor es impaciente, que las despedidas son tristes, que el verdadero amor espera, que la distancia no es enemiga, que los dos nos queremos, que la vida es felicidad, que la vida es tristeza, que mi amor por ti no cambiará.